Estamos viviendo como días de furia, ¿sí? Días de furia, guerra sucia en todo lo que da la derecha que encarna la candidata presidencial, la panista, priista, perredista Xochitl Galvez Ruiz, liberó en los últimos días a todos sus demonios para lanzar una campaña de furia, de odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y por ende contra Morena y su candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. El bombardeo de noticias falsas, de calumnias vinculando al presidente con dineros del crimen organizado e inventos es por minuto, por minuto las tendencias, pero además ya descubrieron que los pagan, los pagan, los pagan abiertamente, se los inventan. Yo lo que les digo, recuerden nada más, esto puede ser tendencia en las redes sociales pagada por gente de la extrema derecha que quieren impulsar la la candidatura presidencial de Xochitl Galvez, pero tienen un problema que no han descubierto. Los bots, los trolls en internet no votan, le pueden hacer tendencia hoy, pero la gente de este país ya despertó hace mucho, despertó en dos mil dieciocho. Y hoy es una gente más politizada, pero hay en la derecha partidista y una parte de la ley de privilegiada, este que impactó sus enojos y frustraciones con las limitaciones de Xochitl. Hay irritación, hay rencor, hay mucha desesperación y por eso no es fortuito ni circunstancial que promuevan oleadas de odio e inventen y mientan y promuevan a su manera golpes de Estado. Sí, blandos, suaves, como quieran, pero es eso que promuevan el intervencionismo de organizaciones extranjeras, ya sean gubernamentales o no gubernamentales u organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos. Así que hay, como hemos vivido, dos semanas de odio en serio, de odio que permea las redes, que permea los periódicos y está creando tendencias artificiales en las redes.